Tenemos una invitada muy especial, la directora ejecutiva de la Fundación Carolina para Colombia. Ella nos va a acompañar en la tarde de hoy con una charla sobre la convocatoria de becas de la Fundación Carolina. Vamos a tener una charla de aproximadamente unos 20 minutos y al final vamos a tener también un espacio de 20 minutos para las preguntas y todas las consultas que ustedes tengan. Entonces los invitamos por favor a que en el chat vayan realizando todas sus preguntas y todas sus consultas. Como les comentaba, hoy nos acompaña Carolina Olarte. Ella es la directora ejecutiva de Fundación Carolina Colombia desde el año 2012. También ha ocupado los cargos de coordinadora de proyectos y secretaria general. En su trayectoria en la Fundación ha liderado alianzas público-privadas para ampliar las oportunidades de formación de posgrado de los profesionales colombianos. Carolina, bienvenida a la Universidad de la Salle. Gracias por tu tiempo en la sesión de hoy. Te doy la palabra para que demos inicio a nuestra charla. Muchas gracias, Laura. Un especial saludo para toda la comunidad lazayista que nos acompaña la tarde de hoy. Bueno, como les comentó Laura, la idea es primero realizar una presentación sobre la convocatoria general de becas de la Fundación Carolina. A partir de la presentación seguramente van a ir surgiendo algunas inquietudes. Invitamos a que nos vayan poniendo en el chat y vamos a tener luego un espacio para resolver esas preguntas. Bueno, contarles que la Fundación Carolina tiene una convocatoria de becas que se enmarca en las becas de la cooperación española, en las que también están las de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Hoy vamos a hablar sobre la convocatoria de becas del curso académico 2024-2025. Una breve reseña sobre la fundación. La fundación es una institución que nace en el año 2000 con el objetivo de promover la cooperación cultural, educativa y científica entre España y Euroamérica. Se trata de una alianza público-privada en la que trabajan juntas administración pública, empresas y universidades. Hace parte de la cooperación española y su oferta formativa está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Busca entonces dar respuesta a estos 17 objetivos a través de la organización de su oferta académica de acuerdo con la 5P, Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas. Una línea de programas transversales para aquellos que no necesariamente están apuntándole a un solo ODS. Este año la convocatoria tiene 669 becas distribuidas en 251 de posgrado, 36 de movilidad profesores, que es un programa con Brasil y Argentina, así que no vamos a hablar de él en esta tarde. Estudios institucionales 176, doctorado de distancias cortas postdoctorales 100 y renovaciones de doctorado 106. La fundación tiene dos modalidades de apoyo, becas y ayudas. Las dos tienen incluida un porcentaje variable de la matrícula, los tiquetes y de regreso de avión desde la ciudad capital del país donde residen, seguro de gastos médicos no farmacéuticos y una ayuda para alojamiento y manutención. En el caso de la beca, se incluye esta ayuda. En el caso de las ayudas, es el beneficiario o beneficiara quien debe aportar los recursos que requiere para su estancia en España. Como requisitos generales, tenemos lo primero ser nacional de un país iberoamericano, es decir, América Latina y Portugal, tener el título universitario a nivel de grado profesional, no residir en España y presentar la nota media equivalente de grado, que es el certificado que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación de Universidades de España, donde se puede evidenciar cuál es la nota que ustedes obtuvieron en sus estudios de grado profesional en la escala de calificaciones de España. Las becas de postgrado están dirigidas a la formación de profesionales iberoamericanos que deseen continuar su formación en programas de máster, que pueden ser oficiales o títulos propios, y cursos de especialización. Aquí tenemos algunos ejemplos, como les decía, están organizados de acuerdo con la 5P de la Agenda 2030, y un área de programas transversales. En la página web hay un apartado también de un buscador, donde por parábola clave encontrarán los programas. En el área de estudios institucionales, pero que está relacionada con los programas de postgrado, encontramos el programa STEM para tituladas superiores. Este es un programa que está dirigido en exclusiva a la formación de mujeres, que se han titulado en estas áreas, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y que busca garantizar el acceso y igualdad de oportunidades a las mujeres en estas áreas de conocimiento. Aquí tenemos dos ejemplos de programas, pero en la página encontrarán el listado completo. Una de las novedades que tenemos en la convocatoria de este año, es la movilidad con el Centro de Investigaciones Científicas CSIC. Por un lado, una movilidad entrante hacia América Latina, para que investigadores técnicos y gestores del CSIC puedan venir a realizar estancias aquí, en universidades e institutos de investigación, de mínimo 6, máximo 12 semanas. Se convocan 10 ayudas y en este caso el personal del CSIC tendrá que realizar el procedimiento interno que ha establecido esta entidad para poder acceder a estas becas. Por otro lado, tenemos estancias de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones, entonces, es decir, una movilidad de América Latina hacia allí, hacia el CSIC, donde se convocan también 10 becas que están dirigidas a personas que ya cuenten con un doctorado y deseen realizar una estancia postdoctoral de mínimo 6, máximo 12 semanas. Estas personas deben pertenecer a universidades y centros de investigación públicos latinoamericanos. En el caso de las becas anteriores, están dirigidas a cualquier persona que cumpla con los requisitos del programa y hace la solicitud y presenta la solicitud de forma individual. Las becas de doctorado sí están basadas en unos regímenes de cofinanciación entre la universidad de destino, la universidad de origen, que presenta la candidatura, y la Fundación Carolina. En este caso son becas que están dirigidas a docentes de centros universitarios latinoamericanos que tienen convenio de asociación con la Fundación Carolina para que sus docentes, estas personas que están interesadas en iniciar el doctorado, porque no lo pueden haber iniciado antes, realicen estancias en España de hasta 27 meses distribuidos en cuatro años consecutivos. La primera mínimo de uno, máximo de nueve meses, y del segundo al cuarto año, mínimo un mes, máximo seis meses. Igual para las estancias cortas postdoctorales, se requiere tener el convenio de asociación entre la Fundación y la universidad, y está dirigida a personas que ya tengan el doctorado y deseen realizar una estancia de mínimo uno, máximo tres meses. Aquí tenemos el listado de programas de universidades que en este momento tienen convenio con la Fundación Carolina. Aquí lo importante es que las personas que estén interesadas en esta modalidad realicen primero las consultas internas con la institución académica, si esa institución está en este listado, para que conozcan cuál es el procedimiento interno que deben seguir para que la institución académica, en este caso, presente la postulación. Solamente aplica para el programa de doctorado de distancia corta postdoctoral. Para el resto de los programas, como los de máster, no se necesita ningún aval institucional, y es independiente de la universidad de la que hayan obtenido su título de grado. Vamos a hacer entonces el proceso para solicitar una beca de postgrado, el máster. Lo primero es ingresar en la página www.fundacioncarolina.es, allí por el banner que indica que la convocatoria está abierta, van a acceder a ella. Vamos entonces a buscar por una de las áreas de la 5P y vamos a encontrar uno de los programas. Aquí tienen toda la información detallada sobre la presentación, el programa académico, el horario de las clases, el número de crédito, si hay otras instituciones que colaboren. Tienen un apartado de otros datos, donde se indicará si deben hacer un proceso paralelo con la institución académica. Si no se dice nada, solamente haciendo la solicitud con la Fundación Carolina, ya están solicitando la admisión a la universidad. Tienen los requisitos, además de los que ya explicamos generales, el programa puede tener unos requisitos específicos. Por ejemplo, si el programa se realiza en inglés, requerirá que tengan conocimientos avanzados de este idioma y certificados de acuerdo con los exámenes internacionales. Tienen también la dotación económica, cada programa tiene una dotación económica distinta. Allí se dirá el número de becas o de ayudas que se están convocando, lo que otorga la Fundación Carolina, y en su caso lo que debería aportar el beneficiario o beneficiarias si obtuviera la beca. El proceso de selección y condiciones o compromisos de la beca, tener una dedicación exclusiva a realizar el programa y durante, digamos, ese tiempo, por tanto, no se puede realizar ninguna actividad remunerada mientras estalla en España, y un compromiso de retorno a Colombia o a la región, el tiquete además en este caso será Colombia, para una vez se termina la estancia allí. Si ya se han registrado, van a iniciar sesión, si no se van a registrar, van a incluir sus datos personales, aquí podrán incluir su número de cédula, si no tienen el pasaporte o no está vigente, pero es importante que avanzado el proceso, incluyan la información allí sobre el pasaporte. Datos personales, conocimientos de idiomas, si están certificados, incluir el puntaje y el examen que hayan realizado, formación universitaria, complementaria, experiencia laboral, publicaciones, y un apartado de otros datos, que es muy importante porque es allí donde ustedes van a escribir una especie de ensayo en los que van a responder a dos cuestiones. La primera, cuáles son sus objetivos a medio y largo plazo, y cómo eso está relacionado con la implementación de la Agenda 2030. Y por otro lado, cuáles son en su juicio tres logros que han generado valor social. Uno de los requisitos que les mencionaba es el de la nota media equivalente, que es un trámite que se realiza a través de la página del Ministerio de Ciencia e Innovación de Universidades. Para este trámite deberán tener a mano el certificado oficial de notas que emite la universidad donde han estudiado su título de grado profesional y revisar detenidamente el anexo o guía para poder realizar este procedimiento. Es un procedimiento muy sencillo, pero que lleva tiempo, porque incluirán cada una de las asignaturas, el número de créditos y la nota que obtuvieron de toda la carrera profesional. Solo es necesario para los estudios profesionales, para las especializaciones, máster o otro tipo de formación que puedan tener, no se requiere. Tengan en cuenta que les va a arrojar un PDF y ese PDF va a indicar la nota en la escala de calificaciones de España que ustedes tienen o que tuvieron en su promedio académico de grado profesional. Ese es el único documento que van a subir en la plataforma de becas de la Fundación Carolina. El resto de la información solamente la van a diligenciar y solo en el caso de que continúen el proceso se va a solicitar. Pueden solicitar hasta cinco programas en cada convocatoria, dándole prioridad a cada uno de los programas. A través de la página podrán consultar las solicitudes y también las comunicaciones que envía la Fundación Carolina. Otros dos beneficios que tiene ser Becario y Fundación Carolina, por un lado vivir en España, que es ese programa de acompañamiento mientras están allí, que les da acceso a una serie de actividades académicas, culturales, que complementan esta experiencia. Y la Red Carolina, que es esa red potente que convoca más de 20.000 profesionales latinoamericanos, más de 3.800 en Colombia, que mantienen el contacto y generan proyectos una vez regresan al país. Tener en cuenta, por favor, los plazos. El primer plazo ya cerró, que fue para los cursos de la Escuela Complutense de Verano, que fue hasta el 21 de febrero. El siguiente cierre será el 14 de marzo para las becas de posgrado y algunas de estudios institucionales. Y para las becas de doctorado y estancias postdoctorales, las universidades que tienen convenio tendrán plazo para presentar a sus candidatos hasta el 4 de abril del 2024. Estas son nuestras redes sociales. Les invito a que nos sigan, a que estén atentos por la información que siempre estamos compartiendo por allí, para que puedan estar, pues, al tanto, digamos, de esas novedades de la convocatoria. Ya con esta información, quedaría atenta a sus inquietudes. Muchas gracias, Carolina, por la información tan valiosa que nos has compartido sobre el programa de becas de la Fundación Carolina. En este momento vamos a dar lugar a las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Para las personas que se han ido uniendo, les comentamos que en este momento, pues, tenemos a la directora ejecutiva de la Fundación Carolina, por lo cual podemos aprovechar para realizarle todas nuestras consultas o preguntas sobre las convocatorias. Para los programas de posgrado en universidades españolas estará abiertas hasta el 14 de marzo del 2024. Bueno, tenemos una pregunta, Carolina, sobre un estudiante del doctorado en administración. Quisiera saber si hay una beca para estancias doctorales, en este caso, para un estudiante de doctorado. No, no hay becas para estancias doctorales en este momento. Vale, perfecto. Perdón, solo hay una beca que se llama Sede Carolina, que está dirigida a una estancia de mínimo uno, máximo tres meses en áreas de ciencias sociales, pero en la propia Fundación Carolina. No sé si es de esa área y los invitaría a que revisara esa, que se llama Estancia de Investigación Sede Carolina, que sería como la única posibilidad. Disculpa, me lo repite, soy yo la estudiante, pues sí, al ser de administración, pues es una ciencia social, entonces creo que podría encajar. Se llama Sede Carolina. Ok, muchas gracias. Estancia de Investigación Sede Carolina, perfecto. Perfecto. La siguiente pregunta, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre un título oficial y un título propio? Bueno, los títulos oficiales son los que tienen un componente más alto de horas dedicado a la investigación, son los que normalmente dan el acceso al doctorado, los títulos propios brindan herramientas para una profesión concreta. En este momento la legislación colombiana solo admite a trámite los títulos que son oficiales, entonces es importante tener en cuenta esa información en el momento de postularse, dado que no sería admisible para convalidación si optaran por un título propio. Si por alguna razón requieren convalidar ese título porque son funcionarios públicos o por alguna otra razón están vinculados a la docencia, nuestra recomendación es acceder a un título oficial. Vale, perfecto. Entonces, la recomendación acceder a un título oficial. Hay otra pregunta, ¿alguna recomendación para responder acertadamente a la pregunta sobre los tres logros que generan valor social? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que la Fundación Carolina otorga becas con un criterio general de excelencia, entendiendo la excelencia por un lado a través del desempeño académico destacado sobresaliente que haya podido tener esa persona a lo largo de su trayectoria académica profesional, pero sobre todo, y esto pues es muy importante, por eso ese apartado lo destacaba en mi presentación, en cómo la persona logra a través de esa solicitud de beca contarnos en esos formularios sobre la forma en la que genera valor e innovación social, que es una persona que está comprometida con la comunidad, que está haciendo proyectos, liderando iniciativas que impulsan, digamos, el desarrollo de su entorno. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta en el momento de hacer esa respuesta. Perfecto, gracias Carolina. También tenemos una pregunta de Luisa Carvajal, nos pregunta ¿qué rango de nota media es recomendable para la aplicación? Es el comité, cada comité de selección que está conformado por la dirección de ese programa académico y expertos independientes, los que una vez reciben las postulaciones que se presentan en cada convocatoria, definen a partir de qué nota media empiezan a hacer la revisión o cuál es, digamos, la nota media de corte. Vale, perfecto. Hay una pregunta de Hilda, ella nos dice que si no existen becas para pregrados, si quieres esta la respondo yo, Hilda, en este caso pues la convocatoria está dirigida a becas de postgrados, pero si tú estás interesada de pronto en realizar alguna movilidad o semestre académico en el exterior, te invitamos a que te comuniques con nosotros con la dirección de relaciones internacionales para poder evaluar esa oportunidad y también para los demás estudiantes que se encuentran en sus últimos semestres, la idea es que también puedan ir preparándose para que en un futuro ya puedan contar con la información suficiente para postularse a una beca de postgrados como lo es la beca de la Fundación Carolina. Gracias. Otra de las preguntas. ¿La beca es para el 2025? ¿Se inscribe en estos momentos o más adelante? Los programas inician en el segundo semestre de este año 2024 porque el calendario académico de España va de septiembre a octubre de este año a junio y julio del año siguiente. Vale, perfecto. También nos preguntan ¿qué ciudades de España cubren este programa? La Fundación para los programas de máster tiene programas en distintas universidades a lo largo de todo el territorio nacional. Es importante tener en cuenta que solo se pueden solicitar becas de la Fundación en los programas que aparecen en la convocatoria anualmente. Perfecto. Mónica Perea nos pregunta Carolina si hay posibilidades de becas virtuales para programas virtuales. Todos los programas de la Fundación Carolina son presenciales. Listo. ¿Puedo aplicar a una beca de maestría si ya tengo una maestría? nos pregunta Caterine. Sí, es posible. No es excluyente. Perfecto. Si deseo la beca para estudios en 2025 ¿cuándo debería inscribirme? En enero de 2025 que se abre la nueva convocatoria. Perfecto. Otra pregunta sobre límite de edad. ¿Cuál es el límite de edad para aplicar a un doctorado Carolina? No hay límite de edad para ningún programa. Perfecto. Erika ¿todas las becas son para estudiar en España? Sí. Sí, en este caso. Sí, estas becas son para estudiar en España Erika. En el segundo semestre del 2025 ¿hay convocatoria? ¿Y si es así ¿en qué fecha? No, las convocatorias se abren siempre en el mes de enero para iniciar programas en el segundo semestre de ese mismo año en el que se abre la convocatoria. Perfecto. Hay una pregunta también de Natalia nos dice que si existen becas que cubran el 100%. cada programa cada programa tiene una votación económica distinta por eso es importante ingresar en la página identificar el programa que es de interés y revisar el apartado de votación económica. Perfecto. Carolina también nos hacen una pregunta Laura nos dice buenas tardes ¿puedo aplicar a una beca líderes iberoamericanos porque este año están estudiando un pregrado y en qué fechas abren? Debes estar atenta a las bases de la convocatoria creo que esta semana publicaron algo y la beca de jóvenes de iberoamericanos se abre pronto. Entonces revisar las bases de la convocatoria porque a veces ha estado abierta para estudiantes de últimos semestres pero en las últimas convocatorias deben ser ya graduados y no tener un digamos creo que un año más de haberse graduado. Perfecto también hay una pregunta de Gabriela Naranjo nos dice si es necesario presentar documentos de solvencia económica para poder aplicar a una de las becas. En el momento de hacer el visado que desde nuestra oficina en Bogotá nos encargamos de apoyar a los nacionales de Colombia para hacer ese trámite presentar la documentación que ustedes nos envían es cuando se debe mostrar que si la beca no tiene la cobertura o digamos algo debe aportar el beneficiario cuenta con los recursos suficientes para poder estar allí en España durante ese periodo de tiempo con recursos propios o propios y de la beca. Perfecto. Esto se realizaría una vez ya haya sido seleccionada digamos como candidata. sí pero es importante que en la portada de dotación económica revise en el caso de ser beneficiarios si tendrían que aportar y cuánto tendría que ser ese aporte. Como lo digo cada programa tiene una dotación económica distinta. Perfecto. Hay otra pregunta de Saúl Gómez él nos dice tengo la aceptación al doctorado en Colombia ¿cuántos semestres debo estar en España? No entiendo. Las becas de doctorado de la Fundación Carolina como lo he mencionado son becas que se basan en el régimen de cofinanciación es para realizar estudios de doctorado en España no se puede haber iniciado el doctorado previamente hay que tener la admisión en el doctorado en la Universidad Española donde se quiere cursar y ser docente de una universidad que tenga convenio con la Fundación Carolina surtiendo además el procedimiento interno que establece cada universidad para tener ese aval institucional Vale entonces te invitamos a que revises bien esto Saúl y si no es esta la respuesta a tu pregunta por favor acláranos bien a qué te refieres en el chat hay otra pregunta adicional bueno esto es sobre el correo para buscar estancias doctorales bueno en este caso para el tema de las estancias doctorales nosotros les vamos a enviar la información que nos expuso Carolina para que puedan revisarla en la página web pero también tener presente como lo mencionaba Carolina que el tema de estancias doctorales está dirigida para los docentes para los docentes que tienen están vinculados a una institución con un convenio vigente con la Fundación Carolina Laura no perdón es para ti si tú nos ayudas a los estudiantes de la Salle independientemente pues de lo que nos comenta Carolina a buscarlas o no perfecto listo entonces te voy a invitar a que por favor nos envíes un correo ya lo pongo en el chat a la dirección relainter arroba lasalle.edu.co para resolver y acompañarte puntualmente en la consulta ¿listo? muchas gracias perfecto lo mismo también es Saúl quien nos comenta que trabaja pues en el área de administración es docente de cátedra también Saúl te invitamos a que nos envíes pues el correo a relainter arroba lasalle.edu.co para revisar el tema pues de las estancias doctorales ya que estas aplicaciones como nos mencionaba Carolina no son de manera particular sino que se presentan pues desde la mano de la universidad o de la institución de acuerdo listo Carolina también pues quisiéramos preguntarte hay una pregunta en el chat sobre el tema del inglés si algunas universidades españolas solicitan certificado de inglés si hay programas que tienen como requisito un determinado nivel de inglés y debe estar certificado allí hay que revisar el aportado de requisitos del programa en el que están interesados perfecto entonces la invitación es a que podamos revisar los requisitos particulares que solicitan cada una de las universidades otra de las preguntas es ¿cuántos candidatos aplican anualmente o si existe algún porcentaje estimado de aceptación para las becas? bueno se presentan cerca de 30.000 candidatos a la convocatoria solo de posgrado o sea para unas cerca de 300 becas se presentan 30 perdón sí de 300 becas se presentan cerca de 30.000 personas el año pasado esa fue la cifra de esas 30.000 personas 8.000 fueron nacionales colombianos una vez se surtió el proceso de selección 86 personas de esos 8.000 obtuvieron becas la verdad es que es un proceso muy competido en el que pues obtener una beca de la Fundación Carolina realmente es un mérito que se destaca pues en los perfiles ya profesionales y académicos de quienes han pasado por ello como les indicaba ya son más de 3.800 personas las que han cursado programas a través de la Fundación Carolina perfecto es una beca muy competitiva pero al mismo tiempo trae muchos beneficios no sé Carolina si tú podrías comentarnos algunos tips o recomendaciones para que las personas puedan tenerlas presentes al momento de aplicar para mejorar su candidatura bueno es importante revisar que la solicitud esté completa porque una vez se cierra la convocatoria se eliminan todas aquellas que no hayan diligenciado algo entonces es importante que revisen que estén todos los campos cubiertos también prestar atención a ese apartado de otros datos que les mencionaba sobre esos ensayos que se deben presentar y revisar muy bien los requisitos de los programas a los que se están postulando verificar que efectivamente cumplen con esos requisitos y en la exposición de esos motivos que haya una coherencia entre esa trayectoria académica que ustedes tienen profesional y la formación que esperan recibir sobre todo también el impacto que esperan generar una vez hayan recibido esa formación perfecto en ese caso también otra de las consultas es con cuánto tiempo es recomendable preparar esta aplicación ya la convocatoria para máster cierra el 14 de marzo yo no lo dejaría para último minuto pueden hacer cambios en la solicitud hasta el día del cierre tengan en cuenta que es a las 9 de la mañana hora de España es decir a las 3 de la mañana hora de Colombia entonces casi que si aún no han iniciado empezarlas de hoy perfecto y también para las personas que en este momento no se postulen tener presente que pueden ir también pues preparando desde ya los documentos y los elementos necesarios para una próxima convocatoria nos han preguntado si la convocatoria semestral o es anual como mencionaba Carolina es una convocatoria anual de acuerdo también pues nos preguntan en qué apartado se empieza a llenar los datos y enviar los documentos solo se debe cargar el certificado de nota media que viene el resto de la información solamente se diligencia y solo si son admitidos se solicitarán los soportes perfecto otra pregunta de Laura Sofía la beca también podría cubrir prácticas y pasantías en el caso de una estudiante que vaya a realizar sus prácticas en España no las becas requieren que ya tengas el título profesional a nivel de grado profesional el título han cubierto todos los compromisos académicos perfecto para el caso Carolina de las personas que ya terminaron todas sus materias y están a la espera de su título podrían aplicar o tendrían que contar ya con el diploma si ya tienen ese certificado que indica que cumplieron con todos los compromisos académicos y el certificado oficial de notas si pueden aplicar en esta convocatoria y siempre y cuando vayan a obtener su título como tal antes del mes de junio si no es así tendrán que esperar a la convocatoria siguiente que se abre el próximo mes de enero de 2025 perfecto Carolina muchas gracias bueno ya no tenemos más preguntas hay algunas personas que nos han preguntado si podemos compartirles la grabación de la sesión entonces a los participantes a su correo les estaremos enviando la información de la página de la fundación Carolina pues el material que Carolina nos ha compartido en esta sesión y también la grabación para que puedan consultarla bueno Carolina a ti muchísimas gracias gracias por acompañarnos en este espacio por poder resolver nuestras dudas esperamos poder contar con varios lasallistas que se postulen a esta beca y ojalá que puedan ser beneficiarios también a todas las personas que nos acompañaron en la sesión gracias por su participación y los esperamos en un próximo encuentro de juez con la Adri muchas gracias Laura y a todos y todas las que se conectaron un especial saludo felicidad un saludo especial Carolina te esperamos bienvenida siempre a la universidad gracias a todos feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias!